Zapatillas en oferta, poedía del padre. Acá si se encuentra en zapatillas originales. Amigos, esta es la avenida Coronel Mendoza hasta abajo, hasta el centro comercial también Coronel Mendoza, pero esta es la avenida Coronel Mendoza. Al frente nos encontramos con el mercadillo Bolognesi, el mercado Bolognesi, como se le conoce, donde ahí venden todo, productos de primera necesidad, entre comida, jugos y víveres, productos de primera necesidad. Esta es la avenida Coronel Mendoza, como les comentaba, este es un pequeño tour, nada más para que se ubiquen al momento de realizar sus compras. Bueno amigos, espero que les agrada este contenido de información, antes de comenzar con los videos de cada centro comercial, como les comentaba, ya nos estamos acercando al centro comercial Bolognesi. Este es el mercado, este es el mercado tengan presente. Al lado del mercado, en la avenida Coronel Mendoza, esta encuentra el mercadillo Bolognesi. Exactamente, no confundan mercado con mercadillo. El otro es el mercadillo Bolognesi, donde encontramos artefactos, artefactos electrónicos, venta de laptops, computadoras, gamers, celulares, artefactos electrónicos de todo tipo amigos. Eso es lo que encontramos, artefactos electrónicos en variedad, como repuestos y ventas también. Algunos son americanos y otros son nacionales y otros también son importados. Pero bueno, miren amigos, este es el centro, como les comentaba, vamos a cruzar para que vean, para que vean que nos está ofreciendo, solamente por afuera. Más adelante, en el siguiente vídeo, les voy a mostrar lo que, lo que encontramos adentro. Pero bueno amigos, esta es la avenida Coronel Mendoza, acá al frente, se ubica el mercadillo Bolognesi, como observan. Bueno, a los afuera, más que todo, van a ver ustedes lo que es venta de tragos. Eso sí, acuérdense, venta de tragos. Y lo que van a observar, como observan, venta de computadoras. Miren amigos, y también venta de tragos. Bebidas. Acá es donde vienen los chilenos a comprar. Es decir, ténganlo muy presente. Le diría contando, por las afueras solamente vamos a encontrar venta de bebidas, donde acá vienen los chilenos a realizar sus compras. También encontramos perfumería, también originales y otras son semioriginales. Y también como observan, muchas bebidas. Esto es lo que podemos encontrar afuera del centro comercial del mercadillo Bolognesi. Miren amigos, esto es lo que encontramos. Bebidas y tragos. Diferentes variedades. Como les comentaba, afuera nos encontramos con Alpo Sport Store. Eso es otro centro donde venden ropa deportiva. Pero bueno, miren, perfumería. Esta es lo que encontramos. Bueno, ya estamos por culminar en el mercadillo Bolognesi. Por la parte solamente de afuera. En la parte de adentro es donde encontramos artefactos, computadoras y variedades. Pero bueno, esto solamente es para que se ubique en el mercadillo Bolognesi, que es la misma avenida Coronel Mendoza. Bien amigos, zapatillas en oferta por el Día del Padre. Acá sí se encuentran zapatillas originales. Como observan, Total Sport. Estas son las zapatillas originales que encontramos. Bueno, y también las ropas. Este es el centro comercial. Por la parte de adentro. Ya lo vamos a mostrar. Pero bueno, ahora sigamos con este recorrido hasta culminar el mercadillo Bolognesi. Bueno, sigamos. Eso es lo que los chiles nos vienen a consumir más. Bebidas que compran y en el mismo... Y en el mismo Arica o Chile lo revenden. O algunos vienen de acá a comprar y a revenderlo porque en Chile cuesta un poco más. O en Arica, ¿no? O depende en qué lugar. En Antafagasta supongo que cuesta un poco más. Ahora, este es el mercadillo Magoyo, amigos. Ese es otro mercadillo donde no vienen artefactos electrónicos. Solamente vamos a encontrar ropa en variedad. Ropa. Unos pequeños artefactos electrónicos. Ropa, zapatillas. Más que todo eso encontramos. Y a los afueras también igualmente encontramos en bebidas, electro... Bebidas, tragos, perfumería... Productos o por mayor. Miren, amigos. Este es el comercio de la ciudad de Tana que se está normalizando hoy en día. Espero les esté gustando. Miren, perfume. Y todo un bajo costo, amigos. Ya vamos a ver los costos más adelante, pero esto es solamente para que se ubique. Téngalo presente. Ya voy a ir mostrando la parte de adentro más adelante y con más lujos a detalle. Pero estas son las ropas que ofrece, como pijamas. Miren, amigos. Trípode, luces LED para hacer los videos. Esto es lo que encontramos. Pero bueno. Ya estamos culminando con este recorrido. Este es el comercio. Este es el mercadillo Magoyo. Este es el mercadillo Magoyo. Ya culminamos, amigos míos. Ahorita les voy a mostrar lo que es el mercadillo Magoyo. Y al lado del mercadillo Magoyo se encuentra el mercadillo Bolognesio. Esto es lo que hemos recorrido. Mercadillo Magoyo y al lado se encuentra el mercadillo Bolognesio. Esta es la avenida Coronel Mendoza. Bueno, amigos, hasta acá es donde termina, digamos, el comercio. Luego en la parte de abajo solamente vamos a encontrar lo que es cafeterías, ventas de más ropa, ventas de muebles y ventas de suplementos americanos como proteínas y ropa. Y también algunas tiendas de ropa original como es New Balance. Y estos son melamina, muebles. Todo acá es un bajo costo. Miren, observen, amigos. Esto queda en la misma avenida Coronel Mendoza. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo. Pero bueno, todavía no despedimos aún. Vamos a culminar hasta llegar a la misma avenida para que vean todo lo que encontramos en la misma avenida Coronel Mendoza. Bueno, amigos, sigamos. Acá a los alrededores, como encuentro, encontramos sillas gamer, escritorios, camas. Todo nuevo y es nacional. Algunos también, siempre lo voy a comentar, son importados. Miren, amigos, sillas, muebles, mesas, muchas variedades. Los más conocidos acá son las marcas Paraíso y Zebra, ¿no? De colchones. Y bueno, otro es la casa Balbi, donde encontramos, ¿cómo se llama? De accesorios para el hogar, como camas, muebles. Eso es lo que vamos a encontrar. Bueno, amigos. Ya nos acercamos al centro para despedirnos con este tour. En esta parte de acá ya lo observan un poco, digamos, solitario. Por lo que solamente acá es venta de muebles. Miren. Todo esto. Solamente es venta de muebles, artefactos, mesas, decoraciones, ofertas. Todo es muy bonito. Esto es lo que se ofrece en la misma avenida Corona de Mendoza. Miren, colchones paraíso. De resort y de buena calidad. De una plaza y de dos plazas. Amigos. Y de acá encontramos también ropa para dama. Boutique Alice. Miren, amigos. Sillas torneadas de madera. Por supuesto que están un poco más, pero bueno. Esto es lo que encontramos. Y acá nos encontramos con el Total Sport. Que es la otra sucursal. Miren. Lo cual también ya vamos a ver a lujo de detalle. Zapatilla y ropa. Y la ropa, como se llama, original. Pero bueno, amigos. Ya el recorrido es largo. Pero. Esto es para que se ubiquen. Y vayan viendo. Cuando vengan a visitar la ciudad de Tacna. Digan y conozcan el centro donde se realiza el comercio principal. Donde es el auge, ¿no? El comercio donde realizan más ingresos. Y las personas venden y compran. En la avenida Corona de Mendoza. Toda la avenida Coronel Mendoza. Hasta llegar al Mercadillo Coronel Mendoza. Bolonesi, Mercadillo Magoyo, 28. Feria Lima. Bueno, amigos. En esta parte de acá. Lo que vamos a encontrar son suplementos. Como les comentaba. Suplementos y también vamos a encontrar restaurantes. Miren, amigos. La rica comida que nos. Miren, amigos. La rica comida. Chicharrón. Chancho al palo. Caja china. Miren, eso es lo que encontramos. También relojes originales. De la variedad. Bueno, amigos. Miren. Y acá chicharronería. La rica chicharronería. Bueno. Eso es todo. Ya nos estamos. Ah, no. Acá venden más. Más chicharronería. Pero bueno. Sigamos. Ya llegamos a la misma avenida. Donde está todo el comercio. Donde se centra todo el comercio. Esta es, amigos míos. Un panorama. De todo el comercio. Y todos los centros comerciales. Nos vemos hasta un próximo video, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego. No olviden suscribirse. Darle like. Y comentar.